correcto, like always chat por aquí efectivamente estamos en directo pero no estamos en directo hasta que Frank Noglo y toda esta gente, venga está claro Frank Noglo, Scurty, Cris mira, ya por ejemplo Cris ya hemos confirmado que no es Juan Pedro 47 yo tengo dudas, no me fío de ninguna foto bonita de una mujer que no sea, pues eso Ramón Ángel 38 no me fío, y 38 no es la edad no es la edad ahí está Guille Rufián aquí también sí, obviamente hola, Cris dice gracias por lo de la foto bonita hombre, la foto es bonita pero también era bonita en Targaryen vamos a ver hoy en día ya Omega, Sánchez Bonite Bonite, ¿cómo estáis? ¿qué tal todos? esperemos que estéis todos muy bien bienvenidos a un nuevo directo del canal hoy no toca revisionado de nada hoy no toca directo de nada el último que fue el de Titans que ahí estuvimos partiéndonos la caja un poquito con el capítulo 2 de Titans de la cuarta de espada que es lo más lamentable que se ha hecho probablemente desde hace tiempo y y nada hoy venimos a hablar de algo que sí que nos crea hype nos da emoción tenemos muchas expectativas puestas en DC Studios porque han pasado cositas esta semana ha hablado James Gunn ayer salió Jason Momoa comentando movidas importantes también David Slavs haciendo lo suyo se están moviendo cosas se están moviendo cosas en DC por primera vez probablemente en la historia tenemos sensación de que hay alguien al mando de que hay un plan al parecer y de que bueno se están están por venir mejor dicho cosas emocionantes así que todo eso lo vamos a debatir en el día de hoy vamos a teorizar vamos a especular y vamos a emocionarnos luego lo mismo se incorpora Alex de Atlantis no lo sabemos está con sus movidas me interesaría porque él ha estado siguiendo también todas las declaraciones de James Gunn de David Slavs de Jason Momoa incluso ha hecho un hilo muy interesante en el día de hoy me gustaría que estuviese Alex si puede ser contaremos con él pero de momento tengo a mi lado pues a mis dos hermanos de YouTube de Twitch por aquí like always también Javi Candor ¿cómo estás Javi? se te está perdiendo un poquito el color ¿no? del pelo ya si si ya este es verde verde amarillento extraño yo tengo la raíz negra ya estoy hasta para cortar o sea ya no queda nada pero a pesar de todo Henry Cavill sigue siendo Superman aunque yo vuelva a tener el pelo negro eso ya es un hecho así que todo bien todo correcto en el mundo perfecto maravilloso Alex ¿qué tal? ¿cómo estás Warrior? ¿qué pasa chiquitín? nada y echándote de menos tío que hace mucho tiempo que no te veo ya no te toco no te apreto bien bien contento de estar por aquí otra vez y nada vamos a hablar de más más que de gente más que proyecto vamos a hablar de criterio que parece que empieza a haber algo de criterio por ahí y tanto yo creo que la palabra perfecta es criterio o sea que vamos a estar muy pendientes de lo que podemos bueno valorar de todo lo que está pasando en DC pero yo creo que es un criterio que además abre puertas y esas puertas son muy emocionantes ¿no? al final estamos a punto de empezar pues lo que decía The Rock ¿no? una nueva era parece que sí una nueva era de fe ojalá Josep dice hola Javi es Super Saiyan legendario ahora mismo bueno está ahí no sé el blue se le está yendo sí ya se está yendo la mierda realmente es un chaval con un pelo de mierda atentado de lo que antes era azul de color indeterminado y ahora ya no se sabe lo que es está ahí en término medio no se sabe exactamente lo que es curioso que hagáis vosotros dos bromas de pelo curioso es curioso que ironía es el colpo de los calvos que ironía vamos a meternos con el pelo tintado de Javi dijo un calvo es genial fuera de este directo hijo de puta hijo de puta pero no hablo mal hoy mal yo creo que fíjate tiene que ser muy fan de Kratos de God of War y tal está emocionado por lo que se viene esta semana estaba echándose los crispeas está jodido por cierto no digo nada no develo nada pero Javi tiene algo tiene algo pensado de Kratos de God of War tengo mañana que parezca mentira se viene vídeo de God of War en el canal cuidado que últimamente estamos viendo al Javi más gamer entre God of Night de God of War y toda esta movida cuidado que se vienen cosas espectacular espectacular saludos a mis colegas que están por ahí también había visto antes a Albert ahí está The Nighter dice buenas soy Albert de Films hoy os puedo ver en directo encantado de que estés aquí Albert gracias por pasarte por aquí también está Oscar L Media la cuenta más fiel del multiverso a nivel DC sin duda ahí está bueno vamos a empezar a entrar en materia un poquito os voy a compartir perdona 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 primero pinchas el comentario de Ayrton RQ12 vale o sea que eso es para pincharlo hola Javi te has puesto súper guapo y cachas asombrado con tu cambio de disciplina gracias a todos por su excelente contenido vale gracias Ayrton o sea señalos señalos brazos o sea seas quien seas vale o sea Ayrton muchas gracias mira mira esto para ti vale realmente lo único interesante y decente que pone es la parte final gracias a todos por su contenido ya está lo otro me sobra 100.000 retuita eso retuita eso esto es verdad serie de Indiana Jones en Disney Plus estamos locos no no juegues con mi corazón Omix como no se haya anunciado hace 15 minutos exactamente no juegues con mi corazón bueno bueno Disney Plus está interesada en desarrollar una serie de Indiana Jones exclusiva de Variety hostia tío hostia tío hostia ahora está sí justo ahora está interesada en desarrollar cuidado que todavía bueno se lo pongo en pantalla ya que estamos por favor por favor por favor por favor por favor y me voy a hacer un directo a mi canal hasta luego hasta luego y yo a pelármela o sea Indiana Jones contexto de esto por favor esto lo escribe Joe Otterson que este pavo tiene fuentes bastante a ver es Variety o sea es Variety no es mierda a ver baja baja lo veamos tío por favor Disney está activamente buscando desarrollar una serie de Indiana Jones buscando un escritor no hay más detalles no se sabe aún si sería una precuela o un spin-off de la franquicia o sería o que enlazaría con la quinta película de Indiana Jones similar a como ha enlazado Marvel con sus series de Disney Plus básicamente no se sabe en nada más allá más allá de que tienen la vista echada hacer una serie de Indiana Jones pero bueno básicamente van a esperar a ver qué pasa con la quinta película bueno con la cuarta película de Indiana Jones y en función de eso tiran por un sitio o por otro aquí dice fuentes comentan que Disney de repente está explorando numerables opciones para mantener la franquicia lo cual significa series nuevas películas y otro tipo de combinación no no lo que podría significar series películas o en media otra combinación de todo o sea no en plan de vamos a hacerlo todos sino bueno yo da igual métemelo por el culo todo lo que quieras series de universo Indiana Jones no han declinado a hacer comentarios los amigos de Lucas claro claro o sea si en este momento de nuestra vida empiezan con el Indiana Jones verse tío yo soy la persona más feliz del mundo porque ahí ahí sí que no tengo o sea nada de toxicidad que perder todo está bien con Indiana Jones tío los malos son muy malos viva la arqueología o sea sí sí por Dios ya está esas declaraciones son las típicas que hacen los culpables antes del juicio el no hacemos declaraciones son las típicas declaraciones valga la redundancia de los culpables ojalá ojalá salga todo esto para verlo gozar súper fuerte a mí me gusta Indiana Jones pero no soy tan fan como vosotros estuve compartiendo en la comi pop-up con Jules y Jules también es mega fan de Indiana Jones que se veía vamos se volvía loca o sea que me encantaría que esto pasase sobre todo por vosotros que por cierto en Twitch y esto también es una invitación para Javi lo mismo dentro de poquito vamos a hacer un revisionado de todas las películas de Indiana Jones desde la 1 así que si Javi se quiere apuntar a alguna Jules y yo lo vamos a hacer a menos yo en la última cruzada seguro seguro que estoy contigo sí exacto seguro esa peli la puedo ver todas las veces que quieras con quien quieras o sea que sin duda bueno vamos a lo que acontece para el directo de hoy que es este primer este hilo de James Gunn que yo de verdad creo que es algo que es totalmente novedoso para nosotros que salga un señor que ahora mismo pues tiene el mando al completo junto a Peter Safran de lo que viene siendo el DCU es el jefe literalmente y que salga a hablar una persona contestando a los fans y además que incluyendo también televisión cosa que esto yo no lo había visto nunca a mí me llamó muchísimo la atención que comentase lo del proyecto bueno el proyecto el hashtag Save Legends of Tomorrow que al final es una petición también de los fans sabéis que Legends of Tomorrow yo hace tiempo que la dejé pero la última temporada acabó inconclusa no le dieron un final y la verdad es que era una serie que tenía bastante fandom y de hecho crearon el hashtag de Save Legends of Tomorrow y James Gunn lo ha mencionado incluso junto al release de Ayercat que estamos hablando de que quizás es lo más potente y a lo que se agarran pues también las personas que quieren seguir viendo pues todo lo que acontece también del Snyderverse y demás entonces salió el pibe James Gunn esto es la primera vez que lo tenemos que un señor que tiene mando en DC salga a hablar abiertamente de los planes y contestando también y digamos dejando entrever que bueno pues esto es pasado y vamos a mirar hacia el futuro es la primera vez que esto pasa ¿no? Bueno lo traducimos aquí si queréis es más sencillo bueno James Gunn dice abro el Twitter al final de un fin de semana largo para ver muchos tweets de Save Legends of Tomorrow release de Ayercat el apoyo de los fanáticos a otros proyectos de DC a lo largo de los años la mayoría de estas solicitudes fueron entusiastas y respetuosas es decir es interesante recalcar lo de la mayoría ¿no? es como decir vale no todas o sea hay consciente que hay una minoría que no lo es esto eso es importante porque nosotros siempre al menos nosotros en nuestros directos siempre hemos hablado del fandom tóxico que arrastra este hashtag que no es todo no no es de hecho yo creo que abiertamente los tres hemos dicho muchas veces que la mayoría de gente lo pide con con respeto y con y con cariño o sea sin ningún tipo de objetivo así que hay un cierto sector que que avasalla y que bueno los denominados Snyder bots Snyder tal vale esta gente pues sí que que ha tenido un comportamiento complicado ¿no? seguimos un poco con el hilo a mí lo que me parece lo que hay que hay que recalcar desde el principio con este hilo Álvaro es que en cada palabra que ha puesto James Gunn está absolutamente medido para que tenga una elegancia absoluta en la que tú puedes extraer el mensaje muy claramente como lo que has dicho antes de la mayoría son respetuosas no hace falta que diga sé que hay una minoría irrespetuosa o sea te lo está dejando claro pero hay una elegancia inherente a todo lo que está diciendo que me parece bueno tremendo y va a ir encrescendo incluso yo no sé si denominarlo sarcasmo o un toque un poquito de humor que le caracteriza también a James Gunn cuando dice como los nuevos y primeros ¿no? es como y primeros directores ese punto sí que es un poco sexy en plan de primera vez ¿no? es mi primerito día ¿no? como los Simpsons es como por favor tampoco seáis muy haters porque es que nunca ha pasado esto en estos años de DC somos los primeros jefes de lo que se denomina DC Studios ¿vale? directores ejecutivos de DC Studios Peter y yo creemos que es importante reconocerlos a ustedes los fanáticos y hacerles saber que escuchamos sus diferentes deseos sobre los caminos a seguir para DC esto es muy en la línea de lo que ha estado también hablando de Rock en estos últimos días con la promoción de Black Adam estamos escuchando a los fans también Javi tuvo la oportunidad de entrevistar a La Roca y lo mismo le dijo que habían estado escuchando a los fans durante años seis años trabajando para que regresase Henry Cavill y demás entonces bueno creo que van en la línea ¿no? de escuchamos escuchamos a los fans y ahora viene lo interesante aunque nuestra capacidad para interactuar en Twitter se ha reducido debido a la carga de trabajo de nuestros nuevos puestos es verdad que James Gunn está como menos activo de lo que solía ser habitual escuchamos y estamos abiertos a todo mientras nos embarcamos en este viaje y continuaremos haciéndolo durante los próximos años aquí deja una una mini puerta abierta pero luego esa puerta abierta como que se va cerrando ¿no? eso de escuchar estamos abiertos a todos ahí está es como decir no cerramos las puertas no no os queremos decir que esto es el final ni que no os estemos escuchando pero vale de hecho empieza así pero todo nuestro enfoque inicial está en que la historia avance elaboramos el nuevo DCU y contamos la historia más grande jamás contada en múltiples películas programas de televisión y proyectos animados a mí me encanta que incluya la animación todo todo metido para mí que espectacular porque yo soy gran fan de la animación entonces y aquí termina y cierra de forma como decía Javier Amén muy elegante invitamos a todos los fanáticos de DC todo el multiverso habla de la palabra multiverso algo muy de de Ceita y a todos los demás también a este nuevo universo nos podemos esperar a revelar más Alex ¿qué te ha parecido este movimiento de James Gunn ante los fans? Pues tío es lo que hablábamos antes cuando me mencionabas la palabra de criterio a mí esto a día de hoy me ilusiona mucho más que me pongan un panel con 27 películas 27 fechas y un montón de cosas es como que es más tranquilizador es como que es más alentador el decir bueno se ha puesto aquí al mando a dos personas con con pues con una trayectoria ya demostrada ya han trabajado en este universo ya lo conocen además James Gunn no vamos a descubrir quién es o sea puede ser que sea más friki que nosotros tres y veinte más que nosotros juntos vale cosa que hasta ahora no había habido un perfil así tan 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 claro tan decidido a este tipo de cosas Zafran por otro lado pues bueno sabemos que es el tío de la pasta y ya no solo es el tío de la pasta sino que es un tío que también mira mucho lo que hace cómo lo hace y con quién lo hace vale entonces joder después de escuchar estas palabras tío el mensaje es por lo menos el que yo veo el mensaje es el de gente tranquilos todos vale que ni se están cerrando puertas ni se están dejando de abrir está todo en el mismo saco vamos a ver por dónde tiramos vamos a ver qué proyectos se siguen para adelante qué proyectos se hacen nuevos qué proyectos se van pues eso se van mirando a ver por dónde se puede coger recuperar o dejar de recuperar y yo qué sé tío para mí para mí es tranquilizador para mí es tranquilizador sobre todo el el ver que esta peña por fin parece que va a empezar a hacer algo de verdad vale cuando digo algo de verdad es pues algo que que el DCU sea DCU de verdad y no lo que hemos visto durante estos años que hemos visto pues que al final cada uno que hacía una película pues la hacía a su rollo a su manera y y no casaba realmente un unas pelis o un tono de una peli con el tono de la otra Javi ¿qué han significado estas palabras de James Gunn para ti? pues mira lo primero es lo que decías tú nada más empezar que salga alguien en sacar pecho por DC por primera vez me parece no solo tranquilizador como dice Warrior sino joder esperanzador me parece ilusionante me parece sensación de que por fin hay alguien al volante de todo esto cosa que no la ha habido nunca o sea todas las declaraciones venían de unos y de otros y sin una persona al frente de todo esto y que salga un tío a decir como CEO de DC Studios junto con Peter Safran pero evidentemente Peter Safran no va a ser la voz pública sino el tío de la silla ¿no? él va a ser James Gunn en este caso el que dé las declaraciones pues como CEO de tal salgo aquí a deciros que esto es lo que pensamos me parece esa parte ya es acojonante de buena ¿no? comparado con lo que veníamos teniendo todos estos años pero es que además en las palabras de Gunn veo una intención por su parte muy no inocente pero sí muy cargada de buenas intenciones de intentar reconciliar a todo el mundo de intentar no faltar al respeto a nadie de intentar decir no cerramos puertas pero miramos hacia adelante os escuchamos pero estamos enfocados en esto o sea que nadie se sienta excluido pero que tampoco nadie se lleve falsas esperanzas y que sepan que lo que hay es un proyecto muy bestia a muchos años que esa parte no la hemos comentado pero el tío dice seguiremos trabajando en esto durante muchos años o sea no es una cosa que hayan hecho un contrato para empezar este año y el que viene sino que tienen un contrato de varios años para desarrollar esto y joder da mucha ilusión porque por primera vez dices no sabemos cómo va a salir esto pero han puesto una persona a dirigir todo esto han puesto a alguien que quiere llevar las riendas de DC que lo consideran capaz de llevarlo y tenemos una voz pública o sea cada vez que James Gunn tuitea algo para nosotros es un poco como si tuiteara algo Kevin Feige o sea en Marvel es como hostia a ver qué pasa ¿no? o sea cada vez que este tío vaya a una rueda de prensa vaya a una premiere le pregunten algo van a salir preguntas de DC le van a preguntar en qué estás trabajando y él va a soltar esas perlitas y da mucha ilusión que haya una persona de la cual pueda sacar esa información aunque sea con cuentagotas ¿no? a mí me da mucha mucha esperanza mira aquí tenemos un tío Mike ¿no? que habla desde el punto de vista de un fan de Marvel ¿no? y como Marvelita solo puedo decir que me parece ilusionante de la polla quizás ese es el camino o sea que fans de Marvel que bueno están en un universo que ha funcionado y que sigue funcionando y que James Gunn ha formado parte de él que aparezca James Gunn en DC y que empiece a decir este tipo de cosas que venga un fan de Marvel y diga joder tío vais por el buen camino eso a mí también me da me da bastante tranquilidad tío porque al final yo estoy con la roca no debemos ser Marvel o copiarnos de Marvel ni nada por el estilo pero sí que podemos aprender podemos aprender de este tipo de competencia ¿no? y decir lo que ha funcionado podemos llevárnoslo a nuestro terreno y hacer las cosas a nuestra forma ¿no? pero está claro que tenemos ahora mismo en James Gunn a una persona que sabe perfectamente lo que ha sido trabajar en Marvel y que estoy convencido de que ha aprendido muchísimo de Kevin Feige y de todo lo que rodea a Marvel Studios y lo va a poner en práctica en DC con otros personajes con otras historias y con otros elementos como el multiverso que se puede explorar etcétera yo creo que puede ser muy interesante entonces bueno creo que como dice Jorge una figura totalmente reconciliadora ¿por qué digo esto? porque es que viene David Ayer que esto para mí fue lo más inesperado de la vida o sea David Ayer el mismo día estaba dándole caña a su propio hashtag release de Ayer Cut por primera vez él no se había pronunciado de forma oficial sí que había dicho alguna cosa pero nunca había puesto el hashtag pone ese mismo día el hashtag había mucha gente vuelve a ser la misma gente malintencionada diciendo mira que James Gunn ha tenido que hacer este hilo el mismo día que ayer dice lo de release de Ayer Cut mira no lo que ha hecho James Gunn es lo mejor que podía hacer es cortar esto de raíz el primer día no ha dejado que la herida sangre la ha taponado al instante yo creo que es importantísimo y el mismo David Ayer que es colega de James Gunn como lo es Zack Snyder también le ha retuiteado el tuit para que lo vea todo el mundo dice maravilloso lo que has dicho James DC tiene mucha suerte al tenerte joder me quedé yo de verdad que es la primera vez que veo entre esos dos bandos un poco de amor de cariño de respeto de decir vale tú luchas por lo tuyo tú lucharás por lo mío pero al final somos lo mismo y estamos en el mismo tiempo ese es el gran problema tío ese es el gran problema de este de este universo y creo creo que lo que pretende ese mensaje también del que hablábamos antes tío quizá también vaya por ahí quizá también vaya porque ellos igual a día de hoy tienen muy claro otra cosa es que luego hemos visto Black Adam 300 millones rascaos lleva luego puede salir mejor o puede salir peor pero ellos creo que tienen muy claro el futuro y por dónde tirar el qué hacer y cómo construirlo pero quizá tío el trabajo que más van a tener donde más trabajo van a tener mejor dicho es precisamente ese es en el fandom o sea es el el fan de DC está muy muy dividido o sea nada que ver antes hablaba el el comentario carquinchado del chico este barrelita tal eso es una maravilla y entre ellos no hay muy poquita discusión hay gente que va toda a una el mayor problema día de hoy de DC pues sigue siendo el mismo que yo esta tarde ponía un tweet así un poco de coña con lo de ahora entraremos en lo de Momoa porque he entrado cuando me has dicho de hacer de pasarme esta noche por aquí pues he entrado a ver un poquito porque no había visto nada de lo de Momoa y al final ves que sigue estando dividida la cosa o sea al final yo he puesto así en plan de coña he puesto una foto de cuando Momoa sonaba para el cuervo digo pues yo yo interpreto esto que al final va a ser otra vez el cuervo porque es que al final cada uno se lo sigue llevando a su a su bando a su terreno y yo creo que ahí es donde más tienen que trabajar y viendo las palabras y viendo cómo se está expresando James Gunn yo creo que van a conseguir algo yo creo que van a hacer fuerza por ahí y al final pues oye siempre habrá gente que defienda lo indefendible pero yo no estoy de acuerdo ya verás como ya verás como eso se va solucionando con el tiempo no estoy de acuerdo en que esto dependa de que haya un trabajo por parte ni de James Gunn ni de David Ayer o sea ellos han dado aquí una lección de cordialidad de humildad de buen rollo del si te respeto vale yo también te respeto corazoncito te quiero tanto lo que tú quieras pero pero tú lees algunos comentarios de gente en estos tweets o sea y ya hay gente pues básicamente llamando a David Ayer traidor o sea y preguntándole que cuando y si vale pero igual que a gente de Kabil estos días se le ha recriminado también que no sé si luego hablaremos de Kabil también Álvaro también se le ha recriminado que en todas las declaraciones que está haciendo sobre DC y sobre Superman que son muchísimas últimamente es una pasada lo que está hablando de Superman pero igual es de buena todas para abrazarlo hasta morir tío o sea es una barbaridad pues en ninguna de ellas ha mencionado abiertamente a Zack Snyder y en una en concreto que he subido yo en mi vídeo de noticias habla abiertamente de James Gunn en términos de no lo conozco aún pero tengo muchas ganas de tener las conversaciones con él y de poder trabajar juntos en un futuro ese es el tipo de comentarios que mucha gente esperaba que estuviera haciendo Kabil sobre Snyder en este punto como diciéndole te espero de nuevo en DC entonces mientras que la gente siga esperando únicamente una cosa un tipo de regreso o que un actor se comporte y actúe y pida aquello que ellos quieren que pida esto no va a funcionar y no depende de quien esté ahí detrás depende del fan sí pero un montón un momento perdona decía Mark Javi hay tanta gente de esta no sé si es la suerte de no tener Twitter puede ser pero si no lo dijera y vosotros yo ni me entero es gente a ver el tema es que esto es como los comentarios positivos y negativos en cualquier tipo de canal de YouTube o de redes sociales tú cuando eres creador de contenido ves mucho más te fijas mucho más en un comentario negativo que en 100 positivos esto es un hecho porque además es que hay mucha gente el bueno es silencioso hay mucha gente que ve tu contenido y le gusta y le gusta y no te dice nada pero el que no le gusta se esfuerza en recalcarte que no le gusta que es una mierda y en darte la hostia y en contárselo a más gente y decirlo muchas veces entonces ese es el efecto parece mucho pero no es tanto pero el tema es que la mayoría negativa o sea la minoría negativa perdón parece una mayoría porque grita mucho ese es el tema entonces esto es lo que ocurre muchas veces con este tipo de actitudes al final son los mismos de siempre diciendo lo mismo de siempre en el mismo tipo de tweets de siempre mientras que el resto de gente lo observa flipando como observarías a los monos en un zoo en plan de pero que hacéis lanzando heces ¿no? porque es ese comportamiento Alex quería decir algo sí no a lo que me refería que no es no es el comentario en sí ni la contestación de ayer sino el el tono más que nada del mensaje de Gant ¿vale? es el tono conciliador que yo le que yo le interpreto por lo menos que yo le interpreto ¿vale? igual no es así es lo que yo interpreto que al final la gente que es así va a ser así da igual que tú le pongas una cartulina blanca así a 5 centímetros de la cara que te va a decir que es negra porque él la ve negra y da igual que le digas no ni mira la cabrón es blanca o sea es que no hay confusión es que el color es blanco no porque esto es negro porque tú me lo quieres hacer o sea esa gente da igual esa gente da igual que el tono sea conciliador o que directamente les les ingresen todos los meses un sueldo en descafé o sea van a seguir siendo igual de de radicales ¿vale? pero sí que es verdad tío que por lo menos joder si el tono es conciliador si al final esta gente al fin quiere mirar por por el universo al final ya no es mirar ni por un bando ni por otro es mirar por el por la cohesión de este universo que eso es lo que va a hacer que la gente pues acabe acabe uniéndose un poco más o dejando ciertas rencillas a un lado pero bueno esto ya veremos a ver esto acaba ni ha empezado aún estamos hablando que que no han puesto ni los cimientos han hecho el el agujero para empezar a hacer la obra y empezar a hacer los cimientos totalmente totalmente ese es un hecho bueno pues Jay Gunn contestaba también con ese corazoncito super super bonito la verdad a mi me ilusionó esto muchísimo de decir joder yo creo que es la primera vez que dos directores que imagino que tienen lógicamente ideas muy contrarias de lo que quieren hacer con sus propios productos y sus propias creaciones se ponen de acuerdo y se dedican unas palabras bonitas joder importante importante me encantaría que Snyder se uniese a esta mierda me encantaría que Snyder saliese y en Vero o en donde sea dijese joder Jay Gunn tenemos suerte de tenerte en DC a mi me haría un rey Snyder pero no se si es por la personalidad de Snyder siento que eso no va a pasar Snyder que yo creo que es más orgulloso que todo esto y no va a dejar de 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 su brazo a torcer vamos a decir no lo veo no lo veo haciendo pero bueno a mi me gustaría saber qué ocurriría en internet si si Snyder se sumara a esta corriente de buen rollismo y pusiera un tuit la mitad de bonito que el de David ayer me gustaría saberlo porque posiblemente igual que Gunn está intentando conciliar es que o sea el propio Snyder ahí estaría desestructurando la estructura que gira en torno a él una estructura que a lo mejor él tampoco ha querido crear en su momento pero que evidentemente con muchas actitudes sí que se ha tomado la molestia de alimentar y de fomentar y de hacer crecer si ahora sale con esa clase de comentarios o sea está derribando un muro enorme y estaría tendiendo un puente brutal o sea ahí ya el que o sea el que quiera continuar con piques y con historias y con absurdos es porque le da la gana porque si tu propio líder porque yo creo que no cerraría puertas al revés estaría abriendo al contrario al contrario pero si el propio que en su momento quieren continuar su historia podría ser perfectamente en un momento dado quien sabe aparte del DCU no sé ojalá yo estoy en esa pero bueno aprovecho para saludar a Axel dice saludo desde Perú Álvaro Axel gracias por estar ahí Loisca decía una pregunta ¿creéis que Black Adam no haya tenido más éxito en taquilla porque gente que dice ser fan de DC se ha encargado de hacer ruido en las redes para que la gente no vaya a verla? no creo que haya pasado eso con Black Adam no he visto boycott no 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 he visto boycott ni nada me da la sensación de que Black Adam no ha funcionado porque no ha funcionado y ya o sea hay un montón de circunstancias hay un montón de de argumentos que podríamos dar ahora también se ha llevado el varapalo de que parece parece no es oficial 100% pero parece que no se va a estrenar en China con lo cual yo creo que ellos confiaban mucho en el mercado chino que es un mercado donde The Rock ha funcionado siempre muy bien y creo que sin tener China me parece que se va a quedar un poco ahí China son 70-80 millones fácil es que claro esta semana he tenido conflicto bueno conflicto un par de tweets intercambiados con gente que me decía Álvaro ¿cómo sigues diciendo que Black Adam ha sido un fracaso? ha sido un fracaso porque no ha hecho ni 400 millones de dólares que te diga que ha costado casi 200 millones que es que no va a llegar ni un beneficio porque hay más cosas que pagar decían casi 300 entre pitos y flautas eran casi 300 millones es que son casi 300 si le sumas marketing promoción por eso te digo que es una producción tío que para salvar los muebles tiene que hacer 600 millones mínimo no os rayéis no os rayéis con eso no es tanto porque al final al final tienes que hacer el doble Javi de la inversión tío cuando se emita en HBO eso cuento también claro y tenéis que pensar también que al final esas superproducciones también salen ya con contratos de merchandising y de marcas y todo que eso infla la pasta o sea nosotros solamente estamos viendo la taquilla pero en números reales de dinero Black Adam no ha perdido pasta ya con lo que ha regodado seguro que la peli no es un éxito de taquilla eso lo digo yo también es un fracaso Javi en taquilla es un fracaso Black Adam no es un éxito de taquilla está claro pero económicamente no ha sido un fracaso económicamente no da pérdidas eso también es un hecho solo con las licencias de muñecos de McFarlane de ropa de historias yo estoy hablando el estudio no pierde pasta en taquilla en taquilla no ha funcionado en taquilla no ha funcionado en taquilla una película como Black Adam tío con la hostia que se ha dado con la promoción que se le ha hecho con el puto de rock que es el puto de rock que no estamos hablando de yo que sé de cualquier actor tío de acción es que es el puto de rock y que haya hecho 300 millones y ya se le ha acabado en Wakanda efectivamente el viernes llega Wakanda y a tomar por culo se acabó ya la taquilla de Black Adam también nos digo una cosa yo creo que también o sea a ver a ver como núclela núclela sí se me ha ido la piña da igual seguir se me ha ido la piña el tinte el tinte ya se me ha metido al cerebro yo iba a poner esto porque James Gunn hablando de James Gunn le ha dado por le ha dado por entrar en la red social esta nueva que al parecer como el Elon Musk va a mandar a tomar por culo Twitter está todo el mundo sobre todo en Estados Unidos yéndose a una nueva plataforma que yo no sé hasta Laura o se ha hecho cuenta en esa plataforma no tengo ni idea de cómo se llama la verdad no me acuerdo si hay alguien en el chat que se acuerde del nombre de la plataforma que me lo diga pero es el nuevo Twitter por así decirlo pues James Gunn se ha hecho una cuenta en esa nueva plataforma Mastodon dice Frank que es Mastodon tiene nombre de Pokémon me voy a abrir una cuenta me voy a abrir cuenta ahora mismo yo también en serio os vais a abrir cuenta en Mastodon Mastodon yo quiero estar en una puta red social que se llama Mastodon bueno pues nada seguir a James Gunn tú tienes cuenta de Twitter no yo tengo cuesta de Mastodon Mastodon es como la red social de la roca parece igual que Twitter de hecho crear cuentas venga en este sitio bueno hay rumores de que de que Elon Musk pues quiere incluso cerrar Twitter y movidas varias y quiere ponerlo de pago no sé qué pollas es que Elon Musk está puto loco en fin es lo peor que le ha pasado a la red social muy probablemente entonces bueno James Gunn ha decidido hacerse la cuenta en Mastodon y dice estoy muy contento de estar aquí y te sube una imagen de Lobo para que tú digas yo no sé si esto significa algo si se la suda yo tengo muy claro que es lo que he puesto en el tweet no se me ocurre mejor personaje que Lobo para una película dirigida para James Gunn y claro Jason Momoa hubiese sido el casting cojonudo para Lobo mucha gente está hablando también de este coño el que hizo de coño el carnicero ¿cómo se llama el actor de Butcher? ¿Carl Urban? Carl Urban quiere la gente también para Lobo bueno podría ser una ojo a mí no me importaría que fuera Aquaman y Lobo al mismo tiempo ya te lo digo o sea hombre si tiene una caracterización ¿no? con maquillaje y tal a Lobo si quería mucho más date cuenta que simplemente la pintura en la que bueno la máscara las marcas de la cara los ojos rojos todo eso tío ya cambiando barbaridad sí 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 podría molar mucho a ver es que yo creo que estamos todos de acuerdo que Lobo es literalmente un personaje made in James Gunn o sea estamos hablando de que tiene ese humor que le gusta a James Gunn también macabro ¿no? un poquito lo que hemos visto en Peacemaker los insultos por aquí por allí y Lobo es un personajazo y aparte como tenemos a Superman ya de nuevo en el tablero y hemos visto muchos cómics y muchas películas de animación donde se han enfrentado y donde se han dado de hostias pues quién sabe ¿no? podríamos ver ahí al Lobo ¿qué os parecería? ver al Lobo y James Gunn dirigiendo brutal tío brutal yo para mí es uno de mis personajes favoritos de DC tío o sea me siento súper identificado con ese hijo de puta es que está no sé si eso es muy bueno Alex sí 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 está taradísimo tío me mola mucho el humor que tiene me gusta el personaje que igual te invita a un helado que arranca la cabeza y las extremidades o sea es que es un personajazo tío seria y aparte lo que acabas de decir de comentar tú es que es el personaje perfecto para James Gunn o sea es que ni pintado tío yo tengo tres personajes para James Gunn que le vendrían perfecto Lobo Buster Gold también acompañado de Blue Beetle pero sobre todo Buster Gold y luego Guy Garner de los Green Lantern a mí esos tres personajes los macarras claro es como si fuesen James Gunn literal los macarras para mí los repetidores sí son los chulos de la clase los repetidores total Javi a ti te pondría cachondo ver a Lobo pegándose de hostias con Superman mira yo solo te digo una cosa vale hago un teaser aquí yo estoy haciendo mi DC Studios de James Gunn fase 1 llevo unos días escribiéndolo a ti te pasé un borrador tío y en 2025 yo tengo dos películas y dos series vale las películas son Wonder Woman 3 Superman el hombre del mañana Lobo serie de HBO Max y Bloodsport serie de HBO Max no te digo más y lo harías serie yo para Lobo haría serie Lobo para mí es un personaje de serie pero tendría yo le haría un cameo en la película de Superman porque me parece brutal Lobo es de lo primero que me vino a la cabeza cuando pensé que James Gunn iba a hacerse cargo de todo este universo que no podía dejar fuera meter a algo como Lobo o sea es que le pega tantísimo Lobo ese humor todo el rollo de la secta religiosa espacial esta del pez dios no sé qué o sea le pega la puta moto por ahí cagándose en todo la moto cósmica todo tío todo es James Gunn puro es como un Guardianes de la Galaxia con el humor de Peacemaker imagínate esa movida un Guardianes bestia así que yo lo quiero lo quiero en pena yo me estoy acordando precisamente de la última película animada individual de Superman Man of Tomorrow concretamente que se llamó con Lobo y el Marciano por ahí también efectivamente es que todo va por ahí todo puede ir por ahí de hecho es un villano que le puede plantar cara a Superman y a otros más la cosa es que estábamos hablando de que alguien que podía interpretar a Lobo perfectamente pues sería Jason Momoa todo el mundo está de acuerdo con eso pero Jason Momoa está a otras vainas está a otras movidas y nuestro compañero Alex de Atlantis que le mandamos un abrazo enorme ha hecho un hilo un par de hilos muy buenos y aquí vamos a escuchar las declaraciones de lo que viene siendo pues Jason Momoa a un medio a lo que viene siendo ET Canada que no lo conocía yo hasta este momento ¿vale? creo que está el volumen decidme si escucháis algo ¿escucháis? no no vale 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 dadme un momento lo voy a poner otra vez para que escuchéis espérate presentar por aquí luego soy el boomer ¿sabes? no es que ¿sabes qué pasa? que cuando toco el OBS se me cambian cosas del Stranger y en fin movidas que no entenderías porque eres un boomer claro y ya está y ya está vamos a escucharlo ahora Jason con Henry Cavill back in the tights para que no tengan ni pute de inglés hay que traducírselo aquí lo tiene Alex pero me encanta la cara lo dice como un poquito de vergüenza un poquito de vergüenza, ilusión también decir madre mía, no puedo decir lo que se viene pero me encanta compito esta Frank y Mr. Gunn en lo alto desde ahora estoy muy emocionado, se vienen cosas muy chulas uno de mis sueños se está cumpliendo bajo su mandato, así que manténgase atentos, stay tuned o sea, a mí me da la sensación es que claro es que esto puede ser cualquier cosa realmente claro, aquí es donde entra la especulación y los deseos personales de cada uno, evidentemente pero yo os digo una cosa de que él tira por el cuervo, al final que quieres sí, pero aquí está claro que está hablando de DC, podemos dejar el cuervo a un lado y podemos crear cada uno nuestras propias expectativas yo solo digo una cosa Jason Momoa siempre ha estado muy emocionado con todo lo relacionado a Snyder y a lo que se ha hecho contra Snyder y ahora veremos también sus otras declaraciones donde habla de la palabra maestro que también a Muschietti se lo han dicho podemos también teorizar con Muschietti pero a mí me da la sensación o sea, uno de mis sueños se está cumpliendo ¿sabéis que Jason Momoa no solo es amante y principal defensor de Zack Snyder y todo lo que ha hecho? sino también de la vuelta de Ben Affleck entonces es que yo no puedo dejar de pensar que sus sueños son con alguno de los dos o Snyder o Affleck lo de Snyder lo veo más complicado y lo de Affleck sí que lo veo posible que Affleck tenga pues incluso su propia película o sea, puede ser que no esté hablando ni de un proyecto personal porque sabiendo cómo es Jason Momoa puede ser uno de sus sueños que simplemente vuelva a Affleck con una película individual podría ser porque él se alegraría mucho de su amigo Ben hombre, lo más lógico sería pensar que es un proyecto en el que Aquaman estaría involucrado y en el que él estaría involucrado podría ser una Lía de la Justicia 2 pero claro ahí si hablamos de la Lía de la Justicia 2 me pongo a pensar en lo que sería súper emocionante para Aquaman y para Jason Momoa podría ser la vuelta de Snyder aunque está el nombre de Andy Muschietti por ahí entonces claro yo antes de que me deis ¿cuál es tu opinión? quiero que escuchéis esto ¿cuál es el día de hoy? 6 el 6 de November la gran noticia una de las gran noticias de mi vida que se ha pasado no puedo decir nada de eso ¡Fuck yes! no puedo esperar compartirlo con vos pero no me gustaría compartirlo con vos no quiero que recuerde este día el 6 de diciembre ¿sabes quién eres? ¡Muah! ¡Muah maestro! ¡Muah! claro yo la primera vez que escuché esto digo esto es para Snyder o sea yo tengo que reconocer que lo primero que pensé dije ¡uh! esto es para Snyder casi seguro pero es verdad que a maestro también lo han llamado a Muschietti a Miller le llamó maestro por ejemplo también es una palabra latina al final Muschietti también podía tener mucho sentido en una posible Liga de la Justicia 2 entonces más allá de que Jason Momoa es mi puto padre y creo que es ese tipo de actor como La Roca que podemos amar todos y que no puede recibir ningún tipo de hate de este hombre porque es adorable es que ha manejado hasta incluso ha manejado con elegancia todo el tema de Amber Heard que quizá era lo más polémico que tenía alrededor también lo ha manejado con mucha elegancia incluso ha apartado a Amber Heard un poco de todo realmente este hombre para mí mis dieces estoy viendo la tercera temporada de Sí ahora mismo creo que es su mejor trabajo como actor y de verdad que cada vez lo amo más estoy encantadísimo con que interprete a Aquaman pero Alex tu cabeza imagino que está dándole vueltas ¿a quién se está refiriendo Jason Momoa? ¿qué proyecto tiene entre manos? ¿qué le puede hacer ilusión a este hombre que nos tiene el hype por las nubes? Yo creo que está claro y lo ha dicho y además estamos viendo la evolución suya en redes sociales y demás y yo creo que es que Maestro Ciego va a ser de algún superhéroe entonces es una clara referencia a Maestro Ciego es una clara referencia a Maestro Ciego es una clara no a ver está claro que aquí hay un aquí hay un triunvirato ¿vale? que está claro que es Muschietti Snyder y Affleck por ahí tienen que ir los tiros puede ser también que hablábamos antes de Lobo en las imágenes de Lobo no creo que le den otro papel otro personaje diferente y más teniendo en cuenta que este universo va a estar todo cohesionado ¿no? pero evidentemente yo creo que tienen que ir por ahí los tiros o es uno o es otro es que te da poco tío o sea estamos hablando que es dentro del universo DC no puede ser otra cosa entonces pues seguramente se refiere a una Liga de la Justicia 2 ¿vale? está sonando muy fuerte Muschietti para dirigir esa película Affleck seguramente esté de vuelta yo me voy más por ahí me voy más por ahí pero no descarto tampoco una vuelta de Snyder aunque sí que la veo un poco más más lejos también por los proyectos que tiene ahora mismo Snyder en mano aunque está metido en sus movidas de Netflix y demás lo veo más complicado pero bueno tampoco lo descarto conforme está esto y las palabras también de de Gun y teniendo en cuenta que también son colegas y tienen buen rollo entre ellos no lo descartaría pero me tiro más por la parte de Liga de la segunda parte de Liga de la Justicia con Muschietti ¿y qué opinas de Jason? o sea ¿lo amas? lo amo tío es que a este hombre hay que amarlo este hombre hay que amarlo porque yo vamos para mí este tío siempre ha sido un tío muy 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 grande y lo he comentado lo he comentado varias veces o sea a mí me acabo de enamorar o sea le como el culo por detrás a este tío sin pensármelo dos veces la participación en el juicio de Amber Heard y Johnny Depp cuando entra por videollamada tío es que es que ves como es tío ves literalmente como es o sea hay un momento que le preguntan le pregunta algo así el fiscal le pregunta algo así como conoce a la señorita Heard no sé qué no sé cuántos y aquel sí hey Amber ¿sabes? pero es que a eso le pregunta algo así como han trabajado han trabajado juntos haciendo alguna película ¿no? y dice no trabajamos en un McDonald's ha 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 le contesta algo así tío dice hostia cabrón está siendo un puto juicio o sea un juicio que está siendo más mediático que mis pelotas tío se la suda se la suda este hombre es genial tío aparte es un tío que se le ve que es corazón puro y duro que lo que hace lo hace con total fíjate lo mal que lo pasó cuando se divorció también que el tío estaba en la mierda porque porque joder porque sentía mucho el divorcio no sé es un tío que se le ha visto muy arriba y muy abajo ¿no? en función de cómo se encuentre psicológicamente tío se le ve tío y todo esto que estamos viendo ahora es que fíjate la reacción del pavo es que no lo ves actuar en ningún momento realmente está súper contento por la noticia que le han dado y está realmente loco por contárselo a la gente y está no puedo contároslo pero os vais a entrar yo te digo una cosa la última vez que esto pasó con Jason Momoa fue con el Snyder Cut cuando estuvo tan emocionado fue con el release de Snyder Cut y él era era de los primeros actores o de los que tenían más relación con Snyder que vio de hecho el primer corte de la película de los señores Snyder en su casa por eso que digo por eso te digo que no descarto tampoco que sea que sea la vuelta de Snyder también pero sí que me da sí que me da más me cuesta más por el hecho de lo que te decía porque Mosquetti está mucho más metido ahora mismo en este universo con la peli que tiene en ciernes con joder ha sonado mucho es Chico Warner es director Warner entonces me da más que la cosa puede ir por ahí pero insisto no descarto que sea lo otro Javi teorías que puede pasar que es lo que se mueve por la cabeza de Jason Momoa vaya movida tío o sea a ver Momoa está el puto loco está claro el tío es energía pura está en vez de sangre tiene Guinness o sea está completamente loco tío lo mismo te hace Aquaman que te lanza un hacha o sea es una cosa de putos locos a ver si revisamos cosas que ha hecho y que ha dicho Momoa en el pasado efectivamente esa actitud tan enérgica corresponde mucho con cuando anunciaron el tema del Snyder Cut o sea eso es indiscutible ese tipo de alegría ya la ha manifestado con el tema de Snyder esto no quiere decir que lo único que le puede dar alegría sea el tema de Snyder ni mucho menos puede estar contento por otras muchas cosas también se le vio puto loco con Affleck hace cuatro días cuando compartió las stories estas y la foto del día de rodaje de Aquaman el tío estaba loco con tener ahí a su brother Ben y toda esta polla a mí el tema el tema es que veo difícil a día de hoy con todo lo que están estructurando en DC y todas las declaraciones que están haciendo James Gunn por ejemplo todas las declaraciones que ha hecho también Henry Cavill con respecto a cómo quiere enfocar a Superman las cuales dan a pensar un poco que tiene incluso ya cierto control o puede llegar a tener cierto control creativo sobre el personaje joder me cuesta pensar que en todo eso a día de hoy encajen la visión de Snyder que evidentemente es una visión que ya está como muy arraigada con un tono concreto es como quieren despegarse de lo que se ha hecho y hacer algo nuevo algo diferente pero al mismo tiempo recuperan ese director al cual todo el mundo le exige que sea de determinada manera porque si ahora de repente llega Snyder y está controlado por las instrucciones de Gunn y de Peter Safran que sería así que sería así que sería así a menos que Snyder no tenía a nadie que le controlase cuando estaba pero ahora sí lo tuvo en Man of Steel que para mí es la mejor la mejor película que ha hecho para DC lo tuvo en Man of Steel que tenía Nolan por encima bueno por encima o al lado o como fuera y después cuando tuvo posiblemente más al lado que por encima y después ya con Batman vs Superman y con Snyder Cut pues evidentemente todos sabemos que son suyas 100% suyas entonces como que lo veo complicado porque además la gente le exigiría a Snyder que siguiera haciendo sus cosas que terminara su pentalogía o sea es como joder tío volver para hacer la película que te digan que hagas y bajo las órdenes de otro y los mandatos de otro ya no es tu historia no es tu visión sería incluso un poco contraproducente con lo que el director ha ido haciendo y contra lo que sus fans pretenden de él por eso yo me inclino a pensar más que esto tiene que ver con algo en lo que además el propio Momoa esté metido que sería algo relacionado con la Liga de la Justicia y yo tengo un proyecto como soñado o sea a mí de hecho si vemos la pregunta que le han hecho a Momoa para dar esa respuesta le pregunta que si ya que vuelve Henry Cavill como Superman y todo el rollo que si ve posible el que se vuelva a reunir la Liga de la Justicia para luchar contra Black Adam por ejemplo le menciona eso yo tengo un proyecto de ensueño que sería pues el final de esa supuesta fase 1 de James Gunn culminando en una película en la que la JSA y lo que quede de la JLA o la nueva JLA tuvieran que unirse para luchar contra algún enemigo común que podría ser Black Adam en alianza con otros tal vez a lo mejor van por ahí los tiros a lo mejor ya tiene confirmado que va a participar en alguna cosa así no exactamente una Justice League 2 verá a Jason Momoa junto a Rock a The Rock esa película puede ser esa película puede ir con la Tula fuera todo el rato entonces yo no creo que esa película fuera exactamente una Justice League 2 de hecho creo que este nuevo universo de C está huyendo de los doces está huyendo de las secuelas como continuación está tirando más a hacer cosas un poco más soft reboots soft reboots renacimientos es una secuela pero que aprovecha lo que hay y lo que no basta ver el cambio de Superman en Black Adam para darte cuenta que no contradice como los cómics básicamente pero que está como los cómics entonces yo esa clase de película tipo Justice solamente Justice con la alianza JSA-JLA contra algo más dirigida tal vez por alguien a quien también le llaman maestro como es Andy Muschietti pues yo me inclino a pensar algo más por ahí evidentemente aquí entra mucho mi apetencia personal obvio o sea lo sé y no descarto que pudiera ser lo otro también y que ya veríamos pero es que aunque suene feo esto y nadie se lo vaya a creer tampoco me gustaría ver a alguien como Zack Snyder devaluarse a sí mismo como director cuando lo que le caracteriza es ese control creativo absoluto ahora estar desarrollando su universo de Rebel Moon en Netflix y lo que ha sido capaz de hacer en DC que para mal o bien que a mí no me gusta lo que ha hecho pero para mal o bien el tío ha tenido su propio rumbo y su propio control y ahora verlo aceptando las instrucciones de creatividad de otra persona sería muy raro entonces prefiero que alguien como Andy Muschietti que ya trabaja a gusto en ese rol de decir sé que esto es franquicia y yo trabajo como director y le doy mi punto pero esto es una puta franquicia me tienen que decir cómo hacer las hamburguesas en esta franquicia no me la puedo inventar pues creo que le encaja más así que yo tiro más por ahí escuchad esto Mr. Maestro Zack Snyder lo decía Ramírez en una DC Fandom creo que esta es la primera DC Fandom que sucedió pero pero también claro yo creo que es más una expresión también que tienen ellos en general para para sus directores a sus directores quizás no es no es concretamente a Snyder o no es concretamente a Muschietti sino es algo general porque aquí Ramírez también lo dice al final es una palabra también de respeto de tampoco creo que sea tan tan definitoria la expresión maestro y ¿qué pensáis 100% que Andy Muschietti es el hombre perfecto para una Justice League 2 ¿lo veis? claro es que es todavía muy pronto ¿no? no hemos visto cómo funciona no hemos visto es que claro es que a mí me gustan las películas de It incluso la segunda que bueno me parece más coñazo pero la segunda también me gustó creo que es un gran director pero claro no he visto The Flash aún es verdad lo que decía Warrior yo creo que ha dado en la clave es un chico Warner absoluto entiendo que Warner quiere darle estos proyectos a gente de confianza y Muschietti lo es me funciona o sea me funciona el perfil pero claro yo no he visto The Flash yo no sé si va a funcionar si va a ser buena si va a ser mala hasta que no llegue ahí creo que no podrían anunciar el director de la película de la Liga de la Justicia hasta que ellos no vean claro que la audiencia ha aceptado y les ha gustado The Flash ese es el mayor problema ahora mismo ese es el problema que no hay una peli que sabemos que sí estoy de acuerdo contigo es buen director a mí me gusta sí que es verdad que por ejemplo la primera me gustó mucho la segunda no tanto ¿vale? pero me parece un buen director pero claro estamos aventurándonos a algo que no sabemos porque no lo hemos visto aún por desgracia y no hace nada más que encima que retrasarlo no hemos visto aún cómo va a funcionar The Flash y es importante saberlo porque sí porque al final el cine está claro que son sentimientos personales de cada uno pero la suma de todos los sentimientos personales de cada uno hace el que luego se puedan hacer más películas o no se puedan hacer más películas o que directoras puedan trabajar o no puedan trabajar ¿no? así que es bueno pues es un poco adelantarse los acontecimientos a mí no me desagradaría de momento porque es un tío que joder estamos viendo que le está poniendo el tío de dedicación que está vamos que no le ha podido salir nada peor o sea le ha faltado montar un circo y que los payasos cojan depresión o algo porque no le pueden salir peor las cosas a este hombre así que joder simplemente por eso ya tío vamos a darle un voto de confianza yo creo que también es muy pronto como decís es muy 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 pronto porque al final yo no solamente es que no hemos visto Flash es que Flash va a ser la cuarta película que dirige Andy Muschietti o sea no es tampoco una carrera prolífica o sea tiene varios títulos no es joven es un tío de producción es un tío de 49 años no es un tío tampoco mayor le queda mucha carrera por delante tiene como director y guionista además la de Mama que ganó pasta pero a mí me parece un truñete de películas sinceramente es flojeta o sea es un director que además tiene tres títulos de terror y luego Flash que no la hemos visto tiene las dos de It eso sí It la primera sobre todo es un pelotazo creo que es una de las más taquilleras de terror de la historia y está muy bien adaptada es muy buena a mí de hecho estoy como tú Álvaro a mí la 2 también me gusta aunque menos pero es más larga más ritmo es otro hay que esperar a ver un poquito por dónde van los tiros o sea a ver si realmente que es un hombre de la casa de Warner está claro pero a ver si realmente es como para darle ya ese voto de confianza de dirigir un proyecto tan tocho sin saber aún cómo va a funcionar y cómo va a responder The Flash no hemos nombrado no hemos nombrado a Affleck tampoco como posible como director de algo yo con que vuelva como Batman me vale ver que lo demás es que es eso es que yo he pensado mucho en la relación entre Jason y Ben bueno pero puede volver puede volver Álvaro interpretando y estar detrás de la cámara también si él hace lo que él pensaba hacer que era su película de Batman además con la figura de Deathstroke como villano que yo cuando vi ese teaser no sé si os acordáis que salía la primera vez que vimos a Deathstroke con una cámara que lo subió el mismo Ben a su cuenta de Twitter vimos a Deathstroke lo que podía ser pues una una plataforma que parecía una nave o lo que sea vi al Deathstroke ahí y dije madre mía de mi vida esto puede ser la película más bestia de la puta vida porque Deathstroke es de mis villanos favoritos contra mi héroe favorito eso podría ser una locura es que tío tenemos a Affleck joder creo que ha quedado más que demostrado que Affleck detrás de la cámara y al guión Argo es muy buena tiene mucho nivel tiene mucho nivel tío y no sé ahí se queda la cosa no dejas ahí ojalá 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 y hablando de directores Joseph Kosinski yo tengo que decir una cosa mi película del año es de este hombre es Top Gun Maverick ha sido mi película favorita del año pero con diferencia salí contentísimo del cine en plan madre mía yo te recomiendo verla porque es una película es una americanada absoluta pero madre mía como funciona tío es una barbaridad es Tom Cruise haciendo de Tom Cruise en su en su puto mejor momento para mí rebosa nostalgia es que es una película muy guapa tío sí muy cliché pero increíblemente guapa es la locura y muy bien dirigida muy bien dirigida porque el tema de los aviones los movimientos y tal las cámaras cómo se mueve no es nada fácil entonces Joseph Kosinski está sonando para ser el director de la nueva película de Superman ha dirigido no solo Top Gun Maverick sino Oblivion Tron Legacy yo Oblivion no la he visto pero Tron Legacy lo vi y es un truño es una puta mierda la película a mí me pareció tremenda mierda entonces tiene un poco de todo tiene un poco de todo ¿qué te parece Javi? sobre todo porque estamos hablando de tu personaje favorito en manos de Kosinski ¿qué podría pasar? me la suda no lo conozco de verdad te soy muy sincero no lo conozco si me dices Christopher McQuarrie Misión Imposible ya es un tío que tiene relación con Cavill bueno sabes que se mueve bien en la acción ok Top Gun Maverick no la he visto decís que es un peliculón de la hostia la acción muy bien perfecto me sirve si es que me da igual al final me da igual el director va a estar ahí para ciertas cosas no va a ser un director entiendo eh entiendo que no le van a dar a un director las llaves de la casa para que haga lo que le dé la gana es que aparte lo que estás diciendo yo te hago una pregunta porque también ha sonado muy fuerte David Yates ¿tú lo ves como ese director? porque a mí me parece tremenda mierda porque si tú estás diciendo que el director es un poco da igual porque al final es Cavill el que va a decidir un montón de cosas yo creo alrededor del personaje y tal David Yates ha dirigido para mí las peores películas de Harry Potter me adscribo a lo que dijo Lorao esta tarde creo que si David Yates es el director anunciado de Man of Steel 2 o Man of Tomorrow o como la llamen yo me adhiero al hashtag bring backzack Snyder literal me adhiero al puto hashtag porque David Yates lo quiero lejos porque es verdad que no me gusta no me gusta nada como director mira estamos hablando aquí de tus tweets y de tus hilos y de tus movidas mil gracias chicos voy a hablar un poquito bajito pero nada acabo de terminar hace un ratito y me quería pasar para charlar con vosotros no sé que habéis comentado y que no pues todo básicamente pero sí que me interesa muchísimo tu opinión Alex porque tú le has hecho un seguimiento muy fuerte a todas las declaraciones tanto de James Gunn de Jason Momoa también estamos hablando actualmente de las posibilidades de director de la nueva película de Superman que entiendo que a ti te emociona mucho y quieres saber un poco quién va a dirigir el nuevo barco de Henry Cavill pero yo quiero preguntarte en general un poco de todo empezando sobre todo por lo de Jason Momoa o sea tú que piensas que hay en la cabeza de Jason Momoa cuál es ese proyecto gran proyecto que nos está escondiendo y que está pues con un hype de la hostia tú cuál piensas que es es que puede ser muchas cosas lo primero que se me viene a la mente sí que es una nueva Justice League respecto a lo de Maestro imagino que habréis comentado y habréis dicho todo yo creo que a mí mi intuición me tira más por Andy porque creo que hay muchas razones lo de Maestro al final es una palabra hispana castellana española argentina lo que quieras entonces al final eso va relacionado más a lo que viene siendo Andy aparte de que Ezra las veces que la ha utilizado la ha utilizado con Zach y con Andy pero cuando lo nombró a Zach así fue la DC Fandom cuando ya se estaba rodando de Flash entonces yo creo que a lo mejor el término de Maestro viene por ahí James Gunn y Peter Safran ya están organizando yo creo que un poco el futuro del DCU van a tener mucho tiempo para organizar reestructurar confirmar pelis hablar con directores etcétera porque básicamente a este año lo tienen un poco de de vacaciones porque es que está hecho ya o sea con con Flash Blue Beetle Aquaman y Sazam realmente este año lo tienen ya muy muy lleno entonces yo creo que va a ser a partir de 2024 que solamente tenemos Joker a lo mejor puede entrar alguna más a última hora pero yo lo veo difícil la verdad que se grabe en menos de un año y con posproducción y todo consiga sacar entonces tú piensas que en 2024 solo hay una película de Warner sí yo creo que sí a menos que retrasen Blue Beetle o algo así que ya dijo David Zaslav en la reunión de inversores del jueves del jueves pasado que las cuatro pelis que están de DC las cuatro se van a estrenar en 2023 las cuatro tienen fecha y a día de hoy no tiene pinta que las vayan a cambiar yo creo que el 2024 va a ser como una especie de año no voy a decir sabático pero a lo mejor un año de transición del DCU en el que en ese 2024 sí que se organice todo y en plan se preparen proyectos se preparen crossovers se preparen tal y luego ya en 2025 pues Alex yo te digo una cosa yo estoy seguro que en 2024 tenemos aparte de Joker aunque vaya por su cuenta tenemos Peacemaker temporada 2 eso sí tenemos la serie del pingüino seguro en 2024 ya que ya lo están rodando ahora o sea no sí séries sí me imagino que Alex se refería sí sí pero me refiero a los sí está claro está claro y a lo mejor cae algún proyecto rapidito de cine que les dé tiempo a hacer y que no sea tampoco una locura o sea pero mínimo dos series y una película tenemos o sea son tres proyectos eso sí y a lo mejor una y quieras que no las dos de HBO Max van a tener relación porque de forma todo parte de de la misma movida o sea que a poco que puedan meter una película que no se les vaya mucho de las manos la postproducción y el rodaje tienes dos pelis y dos series o sea no es un año el problema es que peli haces porque no hay ninguna que se haya rumoreado y a mí por ejemplo un The Batman 2 un Wonder Woman 3 que también se ha rumoreado la peli de Superman de Cabin para 2024 claro eso es que yo pensándolo se toma mucho tiempo para sí sí totalmente pero claro pensándolo que yo lo venía diciendo para el DCU en 2024 va a estar ahí un poco de año libre año de reestructuración año de no sé anuncio nuevos proyectos tal pero es que en 2025 podemos tener Wonder Woman 3 The Batman 2 Superman Superman y Superman no lo veis para 2024 muy precipitado muy precipitado muy precipitado de hecho hoy Cabin le recogí yo unas últimas palabras que ahora se está como montando todo cosa que yo la verdad agradezco porque si Variety o The Hollywood Reporter confirmó no sé qué que hay un productor tal pero es bueno saber que Cabin va diciendo oye esto y algo de Black Adam puede ser de hecho el otro día leí unas palabras de uno de los guionistas o uno de los productores que era Ken no sé qué que decían que si la película pasaba de los 400 y hablaban con Warner Pro Discovery podrían empezar a rodar la secuela en menos de medio año en nada en nada yo creo que sí 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 además yo creo que todo lo de o sea todo lo que viene siendo la parte de Black Adam JSA Sazam y demás que va un poco por New Line por Seven Bags Production y eso yo creo que ahí ya tienen como planes fijos o sea yo creo que eso a lo mejor sería consultarlo con James Gunn ver a ver qué se puede hacer si introducir a Sazam en la Justice League o que sea así pero yo creo que todo eso de Black Adam Sazam nada en cuanto a lo de Aquaman y Jason Momoa y eso de James Gunn es que pueden ser muchas cosas yo creo que 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 James Gunn Peter Safran además Peter Safran que ha trabajado ya con con Jason Momoa en las dos películas de Aquaman han hablado algo o sea han debido de de comentar algo decirle oye tenemos estos planes tenemos pensado hacer una Justice League para 2024 2025 o pero qué puede ser lo que porque Jason Momoa insiste mucho que es un sueño para él cumplido algo que quería hacer él entonces claro yo no sé si va más por proyectos que él quiere representar en la pantalla o qué sé me lo voy a inventar le gusta la historia de Flashpoint y le han dicho que va a haber un Flashpoint con una guerra entre Amazonas y Atlantes me lo voy a inventar y eso le pone cachondo va por ahí o va por la línea de que va a volver a trabajar vale que era por otros Ben Affleck Snyder y le emociona que vuelvan amigos suyos yo creo yo creo que va más por juntarse con Affleck y Cavill yo creo que va yo creo que va más yo creo que sí yo creo que va a poner la cosa tiene más pinta tiene más pinta de proyecto de proyecto conjunto que que personal de hecho en la entrevista esta de Entertainment Tonight Canadá o algo así un clip también que he puesto en uno de los hilos a él le preguntaban por la Justice League y por Superman le hicieron con la vuelta de Henry Cavill como Superman en Black Adam hay un hay esperanza de volver a reunir a la Justice League tal o algo así y eso es lo que él responde además bueno Jason Momoa se lleva bien con todo Hollywood pero tiene una estrecha relación con Affleck con Cavill y también con The Rock de hecho para uno de los cumpleaños de las hijas de The Rock Momoa envía un vídeo una dedicatoria así como muy especial hace yo os digo una cosa ver a The Rock con Jason Momoa en la pantalla yo estoy deseando ver que se vende hostias de Black Adam yo es que solamente ver a la Aquaman de Momoa con el traje ya dorado al lado de Superman con un traje así azul rojo amarillo tío es que eso ya es que molaría un huevo oye para para cerrar también acabamos con quizás lo último que ha salido en el día de hoy que también lo ha introducido Alex en sus redes sociales en Twitter y demás hablar de Henry Cavill que vuelve vuelve a a tener unas declaraciones que también van por la misma línea y sigue un poco la dinámica de estos últimos días la parte maravillosa de todo esto es que todavía no hay spoilers eso me parece muy interesante lo que dice aquí todo está en proceso de construcción y eso es lo que es tan emocionante un gran privilegio un gran honor está de regreso estoy increíblemente emocionado de trabajar con todo el equipo y traer optimismo esperanza y alegría al personaje para que todos tengan algo en lo que creer y en lo que seguir Javi por alusiones por supuesto ¿qué te parece mira qué bonito ese traje de colores mira qué bonito mira cómo ilumina cómo llena la estancia mira yo cada vez que Henry Cavill está hablando últimamente me apetece muchísimo abrazarle y comerle el cuello es que todo lo que dice es bien todo además es como un discurso muy aprendido como el de The Rock de no escuchamos a los fans no sé qué hemos luchado 15 años no sé qué pues este es el mismo discurso en plan de Superman es así Superman es asá queremos hacer esto queremos hacer lo otro o sea lo tiene súper claro es como el mensaje que quieren transmitir posiblemente porque han tenido conversaciones al respecto de qué tipo de mensaje quieren transmitir y a mí es que cada cosa que dice me emociona más que la anterior porque están describiendo un futuro que para mí no existía bueno para nadie existía hace cuatro días y que ahora solo es que existe es que es hacia donde se quieren dirigir totalmente o sea se quieren dirigir hacia un punto en el que no hemos visto aún a su Superman y yo creo que él lo sabe y él está contento por eso él también lo ha dicho en muchas entrevistas antes de toda esta movida antes de que volviera y todo el rollo ya hacía declaraciones de vez en cuando del rollo de hay muchas historias que queremos contar ver cómo Superman ha evolucionado pero no lo ha podido hacer realmente no ha podido hacerlo por los motivos que sea vamos a dejar eso ahí en el cajón de los desastres y ya está pero él está contento de poder ser este Superman que estamos viendo aquí ahora mismo en pantalla tío y eso para mí en cada declaración lo deja claro y estoy súper emocionado por verlo tío Warrior ¿qué te parece a ti todo esto? Henry Cavill haciendo lo suyo está exactamente ya está RT o sea Henry Cavill haciendo lo suyo está en modo Superman 100% está en modo Superman sí está en modo Superman o sea este tío ya tiene muy claro lo que quiere hacer lo que no y lo que no quiere hacer ahora muestra un brujo y y no hay nada más que verlo y las declaraciones tío es es Superman es que ya es que ya habla y es Superman o sea ya ha dejado de ser Henry Cavill para para todo lo que hace todo lo que dice y y como lo dice es decirlo en modo en modo kriptoniano 100% guay tío guay mola porque porque joder ha habido mucho rollo con Cavill también ahora volvemos a lo que hablábamos antes de que es que no lo defendiste y es que no sé qué no sé cuántos bueno ahora ya está ahí y lo importante es que el proyecto vaya adelante que hagan una buena historia de Superman de Superman de Superman lo he dicho alguna vez vale una buena historia de Superman y y que aporte tío que aporte porque Superman siempre es bien ¿qué director es el el que habéis hablado que os gusta más? me he estado hablando del que pusiste tú que que también es el que ha dirigido Top Gun no me acuerdo el nombre de Kosinski Kosinski de Kosinski este este señor que la verdad yo lo he dicho dale Javi dale no que yo he sido muy sincero Alex tío yo a mí me la suda este director me la suda pero es que ha sonado no es no es Spielberg o sea bueno me refiero es que cuando cuando mencionan los nombres de Spielberg y tal que es cierto que yo creo que son más deseos para mí son más deseos de los fans porque este rumor sí que me parece más lógico vale lo de Kosinski y tal lo de McGuire me parece también bastante lógico Spielberg a pesar de que parece ser que se ha reunido con con Saslav y me parece que estaba Peter Safran por ahí también hombre también se podrían se podrían haber reunido porque Spielberg iba a hacer una película de personajes de DC a mí lo de Spielberg me parece una sobrada a nivel dios yo creo que se lo han marcado muchísimo pero digo una cosa que se bajó del proyecto de Indiana Jones que es suyo pero yo creo que no hay un director haciendo una película de Superman no 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 hay director con más corazón que Spielberg tío y yo creo que es lo que necesita el personaje de Superman pero hace 20 años a lo mejor no sé no sé porque hace 20 años yo creo que ese corazón no lo ha perdido a mí me cuadra muchísimo lo que pasa es que me parece una fumada me parece que Spielberg no se metería en este tipo de proyectos mi favorito es Christopher McQuarrie o sea el de Misión Imposible para mí es pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque creo que o sea las últimas cuatro películas tres tres ¿no? tres últimas creo que ha dirigido las cuatro últimas pero vamos me da igual de Misión Imposible son las más exitosas de la saga ya conoce a Henry Cavill ha trabajado con él de hecho esto es algo que ella ha contado en varias ocasiones en Fallout pues pues se estrenó en 2018 durante 2017 y principio de 2018 y tal Christopher McQuarrie y Henry Cavill ya trabajaron en un guión de Superman Christopher McQuarrie en un tuit que después borró a la hora o a las dos horas dijo que había entregado un borrador de guión a Warner Bros de una película de Superman que la había estado tratando con Henry Cavill o sea que ambos ya han trabajado juntos ambos se conocen ambos tuvieron una idea de guión de Man of Steel luego aparte me parece un director que los guiones siempre me han parecido muy sólidos y me gusta también como narrador y como director y no sé me encanta es un director que me gusta que sus mensajes en las películas siempre tienen ahí un tono muy no me gusta decir siempre un tono adulto maduro pero siempre tiene un tono solemne pero que son divertidas son entretenidas tienen ritmo y no sé me parece un director muy completo entonces para mí esa es la mejor opción y luego estaría Matthew Vaughn Matthew Vaughn también me encanta pero no sé no sé a ver por dónde a ver por dónde salen aunque yo lo que sí creo de lo que estoy seguro es que van a tirar por un director potente o sea va a ser un director pues un Kosinski una experiencia sí a lo mejor no un Spielberg porque yo tampoco veo a Spielberg a lo mejor tío como director dice puff una película de Superman tío y Spielberg no se ha visto bueno a ver si se ha visto en alguna sí pero dice puff estoy ahora en la etapa final en el ocaso de mi carrera pero puedo demostrar que puedo seguir siendo un director de la hostia con tal y de repente se casca un Superman tío y Spielberg en cines llama tío quieras o no llama y no sé no sé yo pero vosotros pensáis que el último título Superman de Spielberg de la filmografía de Steven Spielberg vaya a ser Superman tío o sea es que se me hace muy raro a mí también se vende solo tío el Superman de Spielberg tío se vende solo no sé no sé a ver a mí me encantaría pero lo veo mucha mucha fumada sí yo también yo creo que será un director así potente moderno rollo Kosinski Vaughn McQuarrie cosas así no sé no veo pero va a ser yo creo que va a ser un director de o sea no va a ser de la hostia rollo pues Spielberg o Nolan pero si va a ser un director de renombre no va a ser un director de encargo lo dudaría mucho la verdad Alex por último yo quiero aprovechar al preguntarte por todas las palabras y el hilo que se marcó James Gunn dejando un poco entrever que bueno que sí que escucha a los fans que el pasado pues no no se cierra pero de alguna forma están mirando hacia el futuro ¿no? fue totalmente conciliador lo hemos estado hablando en el principio de directo querría saber tu opinión sobre todo porque David Ayer también se mostró muy respetuoso y muy cariñoso con las palabras de James Gunn a pesar de que parece que le está diciendo oye mi cielo no vamos a sacar tu película pero gracias por los servicios prestados ¿no? mi cielo a mí me da la sensación de esa ¿qué opinas tú? sí justo lo mismo yo creo que fueron unas palabras de oye os escuchamos o sabemos que estáis aquí a los que queréis X cosas pero tenemos que tirar hacia adelante el pasado es pasado y gracias por el apoyo gracias por los tweets por los hashtags pero no yo creo que va un poco creo que va un poco en esa línea aunque oye quién sabe a lo mejor yo qué sé igual en 2024 que no hay ninguna película del DCU pues igual te sacan el Ayercat no sé a mí me me costaría creer yo creo que va un poco en la línea de oye sabemos que hay fans que piden X cosas Ayercat Legends of Tomorrow o Stargirl cancelada tal lo que sea pero tenemos que construir y seguir hacia adelante entonces yo creo que va creo que va un poco por ahí yo creo que los próximos meses vamos a tener no bombazos no calendarios ni anuncio de película de Superman con el director y tal pero a lo mejor en julio que han pasado ya varios meses creo que Guardian 3 se estrena en marzo si no me equivoco bueno y ahí James Gunn ya estará sí que sí liberadísimo a lo mejor en julio del año que viene si podríamos tener podríamos tener cositas además ya habría ya habría salido The Flash o sea que el futuro del DCU se vería un poco más esclarecedor así que así que a ver cómo van las cosas y esta vaina esto que ha subido BossLogic no olvidemos que al final hace un montón de artes conceptuales para DC el escudo de Superman roto bueno roto digamos partido por el rayo de Shazam qué cojones es esto Javi o sea qué está pasando yo lo he visto también en el tuit de BossLogic y he visto el comentario que ha hecho Alex sobre joder es que es exactamente el rayo de Shazam esto no es una pareidolia esto no es casualidad o sea está ahí el puto rayo de Shazam para que lo veas y para que flipes a ver no olvidemos que BossLogic es lo que decimos es un tío que ha estado muy activo en la promoción de Black Adam los artes conceptuales que él iba subiendo ya apuntaban a un Black Adam versus Superman y al final ya sabemos todos lo que ha pasado yo lo que creo es que aquí ha vuelto ya Henry Cavill como todos sabemos y que posiblemente en Shazam se van a resarcir de ese cameo sin cabeza de ese cameo headless y que a lo mejor te está dejando caer aquí algo no creo que quiera decir nada más no creo que haya que interpretar que la imagen esté en blanco y negro con que es el escudo plateado o sea no creo que haya que interpretar nada más allá de que yo creo que está ahí en la película como un guiño más en una película además que siempre ha hecho referencias a todo ese universo al que pertenece joder que es que además es un puto hecho o sea Shazam hasta que llegó Black Adam Shazam era la película con más sensación de universo DC que habíamos tenido totalmente porque Freddy Freeman es un puto fanboy que te iba señalando todas las cosas que tenía una puta bala que le habían disparado a Superman que tenía el cuarto lleno de pósters lo mismo que el hijo insoportable de la Adriana en Black Adam o sea lo mismo entonces al final son películas en las que tiene mucho sentido que un personaje grande como Superman aparezca y si ahora está Kabil blanco y en botella Shazam versus Superman no eso nunca pero aparecer ahí y hacer una coñita de algún tipo y tal seguro ambos se tienen que unir en algún momento seguro imagínate que entran plano con la cabeza por aquí y la cámara sube y le ves a él o sea eso ya es en plan de guachaval now yes yo creo que pueden ser dos cosas uno que en cierto modo yo lo que sentí al ver esto es no sé si os acordáis pero en Batman v Superman el atagut de Henry Cavill era negro con el escudo de tal en plateado entonces a lo mejor puede ser una referencia de oye Black Adam ha roto esto y Superman ha salido pero tío yo no sé por qué no sé si es intuición o más deseo pero lo primero que pensé tío joder es el puto rayo de Shazam o sea no pensé en Black Adam no sé por qué pensé en Shazam y luego dije hostia y si se resarcen de lo de Shazam en 2019 y consiguen una escena de de Cavill tío una escena de no sé es como joder rodaron la de Black Adam sin nosotros saberlo hasta dos semanas antes en una poscrédito dices tú claro sí sí de hecho Shazam se estrena en marzo marzo 17 y la de Black Adam la rodó a mediados de septiembre hostia tienen tiempo tío o sea no sé me sorprendió también el cómo lo compartió BossLogic en plan como tres puntitos suspensivos que no tiene por qué no tiene por qué lanzar ningún mensaje enigmático o sea ya todo Twitter y todo el mundo sabe que que Henry Cavill estaba en la poscréditos entonces ese mensaje así un sentuit compartiéndolo de esa manera y además el mismo día que salió ayer el póster de Shazam y el primer banner y tal de Shazam es como uy ojito o sea me llamó la atención y dije joder tío será posible que hemos estado cinco años sin Cavill y lo vayamos a tener tres veces seguidas en Black Adam y Flash no me supone ningún problema la verdad bienvenido sea mirad yo para finalizar terminamos ya yo quiero hacer una reflexión y es que hace unos meses estábamos en la DC fandom decepcionados por tantos rumores posibilidad de aparición de Superman de Henry Cavill Henry Cavill dando unas declaraciones tal y ahora lo tenemos es que ahora lo tenemos y creo que nos debemos venir un poquito arriba la verdad porque hay un plan hay esperanza se ve que que hay un señor como James Gunn que es un fan a cargo de todo esto los actores se ven contentos felices digamos de alguna forma explotando de felicidad conocer sus nuevos proyectos que vuelva a aparecer Afec por aquí que vuelva a aparecer Cavill por allá esto es otro color o sea me vais a matar y además vosotros me vais a matar sobre todo porque tuvimos ya este debate pero a mí no me valían las siluetas a mí lo de las siluetas no me valían lo mismo James Gunn ya tenía pensado oye es que lo mismo en el futuro puedo utilizar a estos personajes y puedo hacer esto que creo que lo defendía por ejemplo Alex en ese debate Eso tenía un sentido pero yo sigo diciendo las siluetas no me valen a mí eso me parecía una patada en los cojones a los fans lo que tenemos ahora es lo que había que hacer y si ha tenido que venir una directiva nueva para darnos esto esto sí que es DC esto sí que es la Liga de la Justicia ahora sí que tengo ganas de esperanza porque me lo están dando ya es una realidad ya es una realidad ya tengo a Kabil aquí ya tengo a Affleck de vuelta posibles directores con proyectos que sí me ilusionan porque se necesita una película de Superman se necesita una Justice League 2 que sí que hay proyectos que no me hubiese importado ver y seguro que estaban muy bien Bad Girl pues la película de Supergirl de esa calle pues mira no me hubiese desagradado pero para mí ese no era el camino tú puedes tener una película de Bad Girl una película de Supergirl después después de haber desarrollado todos los héroes principales que no estaban aún desarrollados en el DCU y para mí estamos en un momento maravilloso en el que tenemos que dar gracias porque hemos sufrido bastante entonces para mí ni la reflexión en el día de hoy es joder hemos pasado de que todas las noticias de DC sean una puta mierda porque acordaros de unos meses atrás que si hablábamos todo lo que hablábamos de DC eran desastres cancelaciones y sin nada claro hacia el futuro y ahora estamos viendo Superman Batman Wonder Woman creo que es lo que necesitábamos o sea lo tengo clarísimo y a partir de ahí construir un universo con todos los grandes personajes que tiene DC por explorar que son muchísimos pero claro primero vamos a hacer fuertes a los principales a los 6-7 principales de la Liga de la Justicia que me parece clave estoy súper contento súper feliz muy expectante también es verdad que creo que y nos pasa a todos como somos fans de DC y estamos acostumbrados a decepcionarnos pues estamos quizá con el chip de esta de la seguridad activado un poco me recuerda lo que decía la Zendaya en la película de Spiderman no esperes nada si no quieres decepcionarte o algo así era no, decepcionate previamente así ya mejor eso, eso efectivamente y sí yo lo compro compro totalmente esa frase porque estamos en ese momento pero creo que joder es que estoy muy contento y muy le sonado es que creo que esa Zendaya me va a gustar creo que Aquaman va a ser la hostia y siguen siendo productos un poco de la antigua directiva pero ya con algún que otro cambio que se dirige a otra cosa y me va a funcionar estoy convencido que me va a funcionar así que nada daros las gracias chicos no quería que el directo se hiciese más largo hemos tenido el extra ahí de Alex que ha sido maravilloso tenerlo aquí dando su opinión gracias a Subilo también por darnos ese contenido para el debate de hoy y gracias a todos los que habéis estado ahí en el chat que hemos sido más de 200 personas ha sido una noche muy chula os he estado leyendo quizás no hemos puesto tantos comentarios en el chat porque creo que el debate y la información que teníamos daba para mucho esto irá resubido a YouTube así que voy despidiéndome de mi gente bonita que ha venido en el día de hoy Alex Warrior estás con sueñito estás cansado estoy cansadito estoy cansadito estás pidiendo tierra como Viserys no a modo Viserys pero cansadito casi un día duro pero nada a tope aquí si tú llamas ya sabes que yo estoy aquí ahí está muchísimas gracias Electra Javi vamos gracias eh por estar y acudir a la a la bueno a Rougu llamada la Ceraco siempre tío unos días en mi casa otros días en la tuya encantado tío sobre todo cuando tenemos cositas que comentar como con vuestras mujeres exactamente y nuestras viejas y viejas por favor no nos olviden de las viejas sí 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 correcto y Alex muchas gracias que sé que ha sido un esfuerzo que también estarás reventado de llegar al día de trabajo pero sé que estas cosas te emocionan como al que más así que sí 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 o sea realmente desde hace mucho tiempo creo que es la primera vez que estoy muy ilusionado muy contento con con todo lo que viene tío creo que al final el cambio de directiva ha sido para bien para muy bien creo y con James Gunn y Peter Safran a bordo yo a tope que por cierto tío se me acaba de venir siento que te voy a hacer el directo un poco largo pero no no dale os tengo que hacer una pregunta porque el otro día se me ocurrió tío y a mí yo la verdad que a mí me pone muy cachondo diríais que sí a una película guionizada por James Gunn vale y dirigida por Zack Snyder de la Justice League es que es que lo hemos dejado caer lo hemos hablado antes y además creo que tú estarás de acuerdo Snyder entraría en un juego de de ser un poco dirigido es decir tendría que asumir el guion de Gunn y las directrices de Gunn y eso Snyder no está acostumbrado es una persona muy egocéntrica yo es que creo que James Gunn y Zack no voy a decir que son amigos pero creo que sí tienen una buena relación de hace muchos años y creo que sí podrían congeniar o sea porque a mí joder porque yo siempre lo he dicho tío a mí Zack lo que no me gusta de Zack no es como director no tengo ningún problema con sus visuales su dirección sus escenas de acción y todo eso a mí va más por el tema la historia la narrativa sí sí no tanto por la narrativa y por la historia sino por determinadas escenas determinadas decisiones de guión eso es a mí lo que no me convence sin embargo creo que con Gunn al ser más no voy a decir más comiquero pero al conocer a lo mejor un pelín más a los personajes o no querer dar su versión sino ser más objetivo y querer plasmar el cómic de una mejor manera a lo mejor ahí sí que me encaja más tío y con un guión de Gunn más fiel a lo que viene siendo a los cómics como es el personaje y no como Zack Snyder quería contar su historia y adaptarlos y modificarlos a lo que él quería contar joder a lo mejor con un guión de Gunn tío y la dirección de Zack que a mí lo que más me gusta de él es tío otra cosa no pero épica tío y la fotografía y fotografía tío escenas de acción y todo eso tío a mí yo he de reconocer que me pone o sea creo que me pondría y además a mí me encantaría ya lo sabéis perfectamente pero lo veo complicado yo veo complicado que Snyder decida entrar en un proyecto que no sea continuar lo suyo yo creo que se tendría que ir a Snyder a otro planeta a vivir si eso sucede no lo sé tío pero por lo menos así tío es como los dos bandos los que odian a Gunn por los chistes y tal y los que odian a Snyder por la oscuridad y no sé qué es como pero Alex tío tú sabes que por ejemplo ahora con la vuelta de Kabil vuelve a haber otra vez esa dualidad en redes sociales porque ya no basta con que todo el mundo esté contento porque vuelve Kabil está el bando de es que no lo habéis apoyado desde el principio y está la gente que ya está criticando a Kabil porque no está llamando a gritos a Zack Snyder a volver entonces yo creo que si Snyder acepta volver a hacer una película en la que no tenga ese control habitual que suele tener y que es el estilo que le gusta a sus fans se lo van a comer o sea entonces lo veo complicado o sea estoy contigo en que yo la peli de Snyder que más me gusta en DC es Man of Steel obviamente y es la peli en la que menos control tuvo a pesar de que tuvo decisiones propias y le metió toques propios como lo de la muerte de Zod etcétera hostia si es capaz de dejarse llevar un poco por las directrices de un plan mayor y hacer una película con su estilo visual yo tampoco le pongo ningún problema pero es que lo veo tan difícil tío que eso pasa yo lo veo difícil pero a mí me encantaría yo eso lo veo prácticamente imposible imposible por lo que por lo que representa o sea por lo que decía un poco Javi por lo que representa la figura de Zack Snyder en este universo por toda la movida que ha habido con con el corte del director con todo el hashtag etcétera bueno todo lo que ya lo que ya sabemos el que ahora accediese por decirlo de alguna manera a a llevar un proyecto junto con con alguien que está en las antípodas en cuanto a a tono de 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 película insisto creo que debería debería esconderse en un agujero muy hondo y muy profundo para que no para que no lo mataran básicamente no sé ojalá yo de de corazón que a mí me encantaría la idea de Alex y lo veo lo que pasa es que lo que no veo es si Snyder entraría en el juego de de hacer algo que no sea lo suyo que al final es lo que quiere continuar quiere hacer su pentalogía y acabar con su idea y su y su proyecto de universo de C y eso es lo es lo que no quiere James Gunn con lo cual no sé si llegarían a un acuerdo de decir mira vuelve que a los fans le encantarían pero vuelve bajo nuestras condiciones no sé si Snyder entraría en eso me parece un director con mucho orgullo y demás Warrior también lo decía antes metido en un proyecto tan importante o dos proyectos tan importantes en Netflix que son universos compartidos propios suyos como Rebel Moon Army of the Dead lo veo lo veo muy difícil pero bueno quién sabe ojalá y si no es como director quizá como productor como consejero no sé yo lo vería que siguiese ligado a DC a mí me encantaría bueno lo dicho chicos gracias a todos por estar a Warrior a Javi a Alex y a toda la gente que había estado ahí en el chat este directo queda resubido en YouTube muchas gracias por todo no le falláis a este canal nunca le falláis y estamos viéndonos en otro tipo de directos un abrazo muy grande chao chao hasta luego chicos chao chao Gracias por ver el video.